...Valeria Genaro, motín en pleno microcentro, clero a reventar. Un detenido amenaza a los pacazos en la comisaría. En el lugar está Rezano. Frasca, querés hacer una ventita, Fede, dale. Sí, no, es la comisaría que está en La Valle y Reconquista. Ah, la que está cerca. Acá nomás. Frente a Radio del Plata. Es peatonal, ¿no? Claro, es peatonal. Es peatonal ahí, es peatonal. Uno de los detenidos, que está ahí en la alcaidía, porque es una alcaidía, estaba con un arma blanca, con una faca, tratando de, obviamente, herir a alguno de sus compañeros. Ahí se armó un operativo donde está en una situación y en estos momentos está el negociador tratando de resolver la situación. Ahí está nuestro compañero. ¿Está Rezano? ¡Dale, Rezano! ¡Dale, Rezanito! Mati. Mati. Ahí está. Primero, ED, que es justamente la comisaría vecinal en la cual vos estabas tratando que tiene lugar el incidente que comenzó pasado el mediodía. En el momento de esparcimiento de los recursos sociales del incidente, uno de esos extrajo una faca cuando ya le manifestó a uno de las autoridades de esta profesional que justamente no quería regresar a la celda. Bueno, esta actitud no solo puso la negativa del preso que todavía no ha regresado a su celda, sino también de los otros 27 años, que ha contagiado justamente el accionar y la reacción. Y hasta el momento tiene lugar un motín en el interior de esta noche. Incluso nos dicen, esto todavía en potencial, de que algunos de ellos estarían prendiendo todos los colchones. Bueno, pará, pará, Mati. Entonces, esto es... Porque lo que me están diciendo es que se plegaron, como decía Matías Rezano, al menos 30 presos al motín. Sí. Al menos 30 presos al motín. ¿Cuántos presos hay en esta comisaría? No, no puede haber tantos presos, pero hay, claro, porque en realidad no es una comisaría, funciona como que se diría por un lado, por otro lado, el caidía. Ah, ok. Ahí están esperando que resuelvan su situación presencial, claro. Exactamente, o ser derivados o libertad. ¿Cuánta gente podría... ¿De cuántos presos estamos hablando, Federico? ¿Tenemos información? 27 de pasos. Sí. 27 presos. Pero pará, en este momento, 27 amotinados. Exactamente. Hay 27 presos amotinados. Pueden ser 30. Atención. Hay más o menos 3. No pasa nada. A ver, Mati. Dale, Rezano, dale, dale, Rezanito. Por eso está la ductura. Sí, Diego, a ver. A mí lo que me dicen, a mí lo que me dicen, yo te cuento el escenario que, lamentablemente, lo tengo que relatar y no puedo mostrarlo por cuestiones técnicas. A ver, está cortado lo que es la Valle, reconquista, no. El tránsito de personas y vehículos por reconquista puede tener lugar. No así por la Valle, que obviamente es peatonal. Hay mucho módulo policial. Hay camión también. Hay una columna policial con escudo de ambos sectores de la calle, tanto donde estamos ubicados de nosotros, como también de la otra esquina. Y a mí lo que me dicen es que todo comenzó por un intento de fuga, que esta reacción de este recluso de no querer regresar a su celda, de extraer una faca, justamente también tenía la intención de retirarse, de evadirse de esta seccional. A mí lo que me cuentan en este momento es que, obviamente, cuando sucede esta situación, las autoridades de la seccional piden más apoyo. Bueno, este apoyo ha llegado. Obviamente que ya la cantidad de agentes publicales se ha duplicado en cantidad respecto a los reclusos. Y, por lo tanto, lo que estiman, lo que nos dicen los investigadores y los que están interviniendo afuera, que en los próximos minutos la situación se normalizaría. Pero todavía hay, como, y esto lo pongo entre comillas, una negociación entre los reclusos y los agentes dentro de la comisaría. Mati, o sea que la situación no está controlada. Pero están dialogando. Pero hay un diálogo entre los amotinados. Los amotinados y la persona que pertenece a Lutuia, que es una división especial para controlar motines en Alcaidía. Reconstruir el orden, básicamente. Es eso lo que pretenden. Que no vuelvan a sus celdas, que no prendan fuego o nada. Bajar la espuma. Bajar la espuma. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Lo tengo acá, Rombolá. ¿Cómo puede ser que un preso en una comisaría del microcentro portero tenga una faca? ¿Cuáles son los controles que se hacen? Lamentablemente no hay controles exhaustivos en las cárceles. Yo trabajo... Pero cárceles... No, no hay cárceles. Es una alcaldía. Bueno, digo, en las cárceles, en el sistema de seguridad, hay un montón de filtraciones que hacen que, lamentablemente, las personas que están detenidas gocen de determinadas libertades de las que no tendrían que gozar. Como tener armas, como pasar celulares, como la venta y la compra de drogas. Pero eso también, yo pensaba que eso eran solo las cárceles. No, hay comisarías que tienen espacio. Uno piensa que la comisaría es más un lugar de paso. No, bueno, claro, debería ser un lugar de paso. Debería ser un lugar de paso. Pero en muchos municipios, y también en la Ciudad de Buenos Aires sucede, que tienen espacio, tal vez, para alojar mil, mil quinientos presos o detenidos, mejor dicho. Y tienen cuatro mil. Por eso estamos hablando de que tal vez tienen una faca o que no están los controles suficientes. Porque no dan abasto. Porque están hacinados. Porque no deberían estar ahí tanto tiempo. La superpoblación en el servicio penitenciario, tanto de comisaría o de alcaldía o de cárceles federales, no es una noticia nueva. Invertir en cárceles no es algo que se ha hecho. Entiendo que, quizá Rombolán me pueda ayudar en esto, en la teoría política no genera votos. Es algo como que no van ahí porque no generan mucho. Nadie hace una campaña basada en... Bueno, Patricia Burrich. Tendría que ser al revés. La seguridad. El dono, el spot de Patricia Burrich con la cárcel que le había puesto al nombre de Cristina. Sí, pero tenía, eso fue algo más metafórico, alegórico. ¿En qué sentido? Y provocador. Me dice vos que se quita votos. Tendría que ser al revés. Vos le estás dando un beneficio a la gente. Mirá, Federico, el 50% de las personas que están en cárceles no tienen condena firme. Están con prisión preventiva, que es una medida cautelar y que es ilegal tenerlas detenidas sin condena firme. Más allá que después pasó el 2x1 y pasó ahora otros beneficios. Bueno, el problema acá es que hay un sistema penal, judicial y jurídico que no agiliza los trámites a personas que están privadas de su libertad por conductas que no fueron del todo probadas porque no tienen sentencia firme. Lo que hay que hacer es, por supuesto, construir algunas más cárceles porque hay un hacinamiento que es una realidad, pero lo que hay que hacer es agilizar los procesos judiciales para que las personas que tienen condena firme o terminen en una sentencia dentro de una cárcel y no en las alcaldías o gocen de la libertad de la que debieras hallar. Perfecto, perfecto.